bien vamos a recibir la llamadita bueno y luego hacemos el comentario adelante buenos días buenos días buenos días mi querido panelista ahora mismo estoy celosa nada más de una oportunidad al whatsapp oye yo quiero que la gente estaba llamando oye yo quiero la gente que les da seguimiento a la recogida de basura en el ensanche duarte aquí se expone la basura los martes y dura la semana inter respuesta a ver quién es que tiene que darle seguimiento a esto porque esto aquí nunca había pasado en el ensanche duarte siempre era limpio limpiecito y ahora es un desastre muchísimas gracias 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 a usted por la llamada adelante carolina mira amado amigos televidentes y a todo el pueblo de san francisco de macro y quiero mostrar estas imágenes a ver si nos condolemos señores yo aquí en diferentes ocasiones se ha hablado de la seguridad de la responsabilidad ciudadana del compromiso y de la responsabilidad que tienen las instituciones de recoger de que estén limpia las aceras las cañadas las zonas cercanas a los ríos pero por dios en estos momentos se encuentra se encuentra una brigada de cinco hombres del ayuntamiento municipal específicamente de la unidad de gestión de medio ambiente de la alcaldía hay que ver la cantidad inmensa señores de plásticos que hay en esta cañada que cruza la cañada del diablo tenemos el tema y echamos el título dice la cañada del diablo quebrada grande la cañada del diablo también se le llama a donde trae ese por las por la parte de la que pasa por aquí en la frangrullón que pasa si si no yo sé ese pero esto es por el lado de las sánchez esto es imágenes verdad si este por la calle de las sánchez detrás del colegio santa rosa de lima y como todos los franco macorizanos sabemos hay una esto cruza varios sectores de san francisco pero señores lo que yo quiero significar y presentar y decir acá es que como es posible que ciudadanos de nuestro pueblo señores porque por más que usted vea el ayuntamiento tiene la responsabilidad claro ahora esos plásticos que están ahí no llegaron solo no o sea cada uno de esos desperdicios de ese material que dura miles de años para degradarse para desaparecerse y el mal que el daño que le causa al medio ambiente al suelo a los ríos a todo el ecosistema es invaluable es incalculable como imágenes como esta nosotros tengamos que presentarla y nos molestamos amado cuando salimos en la revista vogue o en revistas internacionales por la contaminación hay que tener un poquito de conciencia si desea producción por favor solo déjenme las imágenes ni a mí no me pongan yo quiero que vean esto porque que no es posible que los comunitarios que la gente de los barrios de esas zonas por donde pasa esta cañada o por donde pasa lo que algún día fue algún rito verdad esté en estas condiciones o sea que pasa por su mente cuando usted toma una bolsita una funda de basura para que se entienda para echarla en una cañada para echarla en un río para usted bajar el cristal de su vehículo y tirar la basura a la calle o ir caminando y tirar la basura en la zanja o en la cuneta como se le dice cuando usted está en el río que hace su cocina o que lleva la comida ya preparada y deja los desperdicios de ese fogón de la preparación o deja los plásticos en el río cuando usted va a las playas como pasó en Semana Santa señor en las terrenas y diferentes playas del país eso daba pena daba vergüenza pero no nos vamos a ir más lejos esta es la condición de esa cañada la condición del río Jaya que debemos de recordar que en inicio de la gestión de Alex quiso limpiar sanear un poquito la parte del río adecuarlo limpiarlo pero es en vano el pobre mire esa es esa persona es parte de la sí de la unidad de gestión se parte de la brigada son cinco caballeros solamente que hay que no dan abasto para la cantidad de plástico y basura que hay este pobre hombre usted lo está viendo arriesgando su vida en la parte que tiene que ver con la contaminación que hay ahí porque hay una pudredumbre la contaminación los bichos los ratones las cucarachas y todo ese ambiente contaminado que está ahí tienen esos caballeros que si bien es cierto es por un pago que para ese trabajo que se le hace pero si usted como ciudadano no echará todos esos plásticos ahí pero ni decir ahí viene la temporada de lluvia las inundaciones que provoca esto no es sencilla por eso tenemos nuestras calles amado amigos televidentes que cae una agüita e inmediatamente están rebosadas y los vehículos la sánchez precisamente una de las que se inunda la sánchez y la avenida libertad también que cruzan esto también le cruza por ahí entonces luego queremos reclamar luego queremos decir que la alcaldía no limpia los 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 como se llama las cunetas por donde pasan las tuberías por donde debe de filtrar y correr el agua luego reclamamos pero que usted está haciendo cuál es el comportamiento que usted tiene en compromiso en cuidar en preservar el medio ambiente en cuidar los ríos señores nosotros debemos de ser y tener un poquito de conciencia no haga esto no eche los desperdicios no eche los plásticos a las cañadas a los ríos en las playas en las calles cuando usted vaya caminando enseña a sus hijos a que la basura debe de ir al zafacón enseña a sus hijos a sacar la basura cuando pase el camión recolector de los desechos no coja de un sector a otro de una localidad a otra a llevar la basura para no tenerla en el frente de su casa pero si hacerle un vertedero al vecino de otro barrio por ejemplo como en la villa olímpica que se viven quejando los moradores porque tienen vertederos en las esquinas porque parece que otras comunidades van y echan sus desperdicios ahí hay una problemática claro con el ayuntamiento y la recolección de los desechos pero eso no es el ayuntamiento ni móvil soluciones que tiene que ver con esa cantidad de plásticos esos cinco caballeros podrán limpiar y recoger eso o por lo menos una parte si alcanzan porque ahí ellos no se vende tanta basura y tanto desperdicio que hay que se gana que ganamos nosotros que ganan las comunidades por donde eso pasa que gana el medio ambiente que perdemos nosotros cuando se pone gente a trabajar de más pudiendo evitarse si usted no echar esas basuras que ganamos cuando se limpie y usted vuelva a echar esos plásticos quienes son los responsables son los de la zona generalmente y algún desaprensivo que vaya de otro lado pero el que está por ahí es el que crea esa situación pero hay que decir que muchas de esas de esos desperdicios vienen arrastrados de lugares remotos o sea realmente es así entonces presentando estas imágenes y nos limitamos acá porque es lo que nos preocupa y compete en este momento nosotros como ciudadanos debemos de ser señores amigables con el medio ambiente ser responsable cuidarlo protegerlo no eche desperdicios en las calles repito enseña a sus niños existe una educación primaria que es la del hogar en la escuela te enseñan a escribir a leer historia matemáticas y un poco de educación a nivel general pero en el hogar en esa educación primaria desde chiquititos es que debemos de enseñarle a los hijos que la basura no se eche en las calles que no se dejen los ríos en las playas que las llaves se cierran que la luz hay que apagarla cuando estamos en la casa si no la estamos utilizando y si salimos también todo este comportamiento todo este comportamiento de responsabilidad de educación que es desde el hogar que se impregna que se enseña y que se demuestra con el ejemplo porque no ganamos nada con decirle esto a los hijos cuando nosotros nos lo hacemos o ellos nos ven con un comportamiento irresponsable le queda corta la palabra irresponsable a todo el que echa plástico a todo el que pone cañadas ríos playas lagunas todo lo que tenga que ver con echar basuras en las calles corta le queda la palabra irresponsable al que hace este tipo de actos esto es un crimen al medio ambiente señores esto es un crimen a la seguridad de los ciudadanos de las zonas donde eso se inunda o sea el nivel de afectación que se tiene en los vehículos cuando llueve muchos se quedan parados ahí varados por el agua porque los tapa o sea llega a un punto donde no es posible transitar pero tenemos eso cuando llueve que se tapan las calles pero también tenemos la contaminación señores tenemos que hay que pagarle a brigadas para que vayan a hacer ese trabajo con algo tan sencillo y simple como usted coger esos plásticos o las basuras para echarla a un zafacón o ponerla al frente de su casa cuando vaya a pasar el camión de la basura yo me pregunto si el ayuntamiento desarrolla un programa de reciclaje de plástico porque el plástico tiene valor claro o sea se puede reciclar si el ayuntamiento desarrolla un programa de ese tipo que tan complicado sería eso para el ayuntamiento de San Francisco de Macorís que tan complicado sería hacerlo porque desde que tú le digas a la gente que ese plástico de esa botellita que de agua que él acabó de tomarse tiene un valor que puede serle devuelto por lo que le costó esa botellita yo pienso que la gente quizás ya no la tire sino que la lleve a un sitio para venderla yo pienso que eso podría ser una solución quizás no definitiva pero sí importante para evitar que ese plástico ande rodando en la calle programa de reciclaje el tema del reciclaje es un tanto complejo yo he visto documentales de las grandes naciones que trabajan el tema del reciclaje y de la compra de los plásticos el proceso para el proceso adecuado porque no dejar un bar en un callejón en un patio eso lleva un proceso de maquinarias de ensamblaje que queden bien compactados la logística del peso de los plásticos la clasificación de los mismos plásticos sea un gran trabajo que a las grandes naciones desarrolladas le ha costado y le cuesta poder mantenerlo si se puede claro pero entonces cuando te escucho con una idea que es lo que debería de ser y nosotros como país deberíamos de ir avanzando en ese sentido por lo menos iniciar en el distrito para ver si los demás pueblos se suman pero tenemos ayuntamientos en el país y no solo me voy a limitar a San Francisco de Macorís que no tienen la capacidad sencillamente ni de recoger los desechos todos juntos entonces a menos que crean un departamento que la gente le lleve lo plástico con una pesa pero tú te imaginas a lo lejos que se ve distante de la realidad que tenemos en lo que es el atraso y el cumplimiento de algo tan sencillo y básico como recoger los desechos a llegar a un programa de reciclaje a un proyecto de que podamos nosotros dividir los desechos la basura pero por Dios sencillamente cerrar diciendo no seamos tan irresponsables no eche esos desperdicios no eche esos plásticos en las cañadas que usted se lo está chiquitando o sacándolos de su casa pero usted lo está llevando al río y a las playas y a todos los lugares donde desemboca y le está creando un problema a su pueblo por Dios muchas gracias bueno gracias a Carolina Medina por